En este espacio tenemos la obra Marga, un cómic donde te contamos la historia de la madrileña Margarita Gilborset, joven talentosa con una carrera prometedora por delante pero interrumpida por su suicidio a los 24 años. Marga es una obra de María Pereira licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y graduada en Diseño Gráfico por la Escuela Superior de Diseño de Avilés. Trabajó en el campo del diseño hasta que decidió centrarse por completo en la ilustración. Durante más de 10 años ha desarrollado su producción para diferentes editoriales y agencias publicitarias.